Yo no le puedo decir, solo lo puedo hacer. Si no lo hago, pues ya no se cumple y la idea es cumplir y estamos aquí por eso. La voluntad de esta gran movilización es porque queremos demostrar que sí nos interesa y que sí vamos a poner atención a los problemas que hemos encontrado. Así se expresó el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, al consultarle su compromiso con la zona sur, tras la gira de dos días que realizó con un grupo de jerarcas. En menos de ocho días, el gobierno anunciará la conformación de mesas de trabajo temáticas para ordenar un diálogo múltiple y participativo, para avanzar de manera ordenada y efectiva en la solución de los problemas en la zona sur. El jerarca afirmó que hay un compromiso para que en ese plazo se empiece a trabajar en las necesidades. Precisamente se trata de planteamientos que realizaron vecinos y organizaciones durante las diversas reuniones que sostuvo. Puentes, mejoramiento de carreteras, el tema de la milla fronteriza, situación de los productores y demás serán puntos a tratar. Son mesas de trabajo que hemos venido anunciando. Hay una temática relativamente establecida en esto. Hay varios temas que cruzan toda la región, hay unos temas que son muy puntuales de lugares y esto es lo que cuando podamos hacer ese mapa vamos a poder determinar cuáles son las mesas y quiénes son los actores que deben sentarse en ellas. Manifestó que se tiene que cumplir y empezar a buscar soluciones. Considera que la gira se llevó a cabo con la idea de conocer de primera mano las necesidades. Por ejemplo, cuatro de ellos podrían ser temas de infraestructura y entonces la mesa podría ser una sola. Así que eso es un tema, habrá temas que van en camino y que están haciéndose y que no necesitan una mesa particular. Ahora queda pendiente la conformación de esas comisiones.